No, 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 no me van a infectar, arrepiéntete, confiesa tu pecado, levántate, tenga el valor de aceptar tu pecado y eso para el mundo. ¿Cómo se hizo que alguien se despistó de verdad? Se quedó en la desampicción. ¿Cómo que Dios le abrió una de las manos y le entró un palo con la cabeza y salió la de las manos echando digital? Ese hombre no se repite. El que se repite se queda en la iglesia y se aguanta su disciplina. ¿Por qué lo digo yo? Porque alguien es de Dios. Cuando se tiene de sentir, ahora yo no veo a nadie de sentir nada. En la época que yo me perdí, miraron a la muchachita, era pecado. La segunda vez, la tercera era de materno. Terrible, 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 de nada me perdieron a la muchachita. Y a mí me bajaron, me dieron un tablazo. Me dieron un tablazo. Yo le dije al pastor, el clima de viaje para el sur argentino, porque estaba tarde, seis meses de día y seis meses de noche. Y el pastor me dijo, bueno, Martín. Yo le pregunté, ¿hasta cuándo va a ser la disciplina del pastor? Y el pastor le dijo, hasta que te bautice el Espíritu Santo con el don de hablar en el reino. Yo entendí que era una disciplina de poquita, porque cuando estaba lo más antiguo nunca me cayó, ni un chimpito. Como dicen en la isla, ni un chimpitico me cayó. Un chimpito, nada me cayó. Y ahora en la isla, menos. Cogí el avión y fui a Tierra del Fuego. Muy triste. Estaba en disintina. Pero llegué a una iglesia que no tenía barro, tenía listones de madera con ladrillos. Estaban a cuarenta, veintiocho grados bajo, o sea, la tierra se congelaba, catorce, quince metros para abajo se congelaba. Los pingüinos que lo ven en las calles del frío. Estaba sentado atrás y había un predicador que nunca me olvidó el nombre, el pastor Quiroga. Estaba predicando el hombre. Mira hermano, yo a veces me pongo a pensar y digo, Padre, Dios te lo misericó de tanto pecado en la iglesia porque no hay los dones. La gente vive como rey de la iglesia porque el Espíritu Santo no tiene don de incertimiento. No hay don de incertimiento para sacar afuera los pecados. Pero cuando eso es donde funciona, el Espíritu Santo empieza a manifestar las cosas, el pecado que está sucediendo y empieza a llamar por nombre. Y el hombre me da, ¿qué pasó? Y el hombre me da, ¿qué pasó? Y el papo es que tú me das mi circunción, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Nunca me había visto, no sabía quién era. Perdían 8.000 kilómetros de ahí y el hombre iba a salir y lo estaban diciendo y era el mismo Espíritu Santo porque estaba ahí. Son las cosas que suceden entre ustedes, las manifestaciones del Espíritu Santo que se manifiestan y que deben estar presentes dentro de la congregación bajo la adopción del Espíritu Santo. Bueno, yo pensé que el hombre me iba a llamar para darme los mofetajes, los galletas, para decirle a los cuantos, ¿qué es terrible? Llegué a la tarde, el pastor, me quedó mirando, hola, ¿qué es lo que me da el cielo? Me quedó mirando el pastor y le dije, chau, qué lejos es corriendo de tu pecado. Pero a mí, Dios te ama, me dijo, y ahora mismo, yo voy a romper con ese espíritu. Me puso la mano y empecé a dar el lengua. ¡Va a estar un aplauso fuerte al señor Eduardo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Les voy a cruzar, pues no lo supo. No importa donde tú te vayas, donde tú vayas, él te conoce, él sabe quién tú eres. Él tiene un propósito con tu vida, tú no puedes oír y esconderte de él. Es mejor que te vengas a la buena, porque a la mala te va a costar muy caro. No te pongas, no te pongas a correr, no te pongas a la femana, no te pongas a relegar, no huyas con un cobarde. Sométete a la presencia del poder de Dios o de tu vida. Y ahí se va a cumplir la palabra de Dios que dice, que aunque el río se levanta como el río, ¡Jehová levanta la bandera! ¡Jehová levanta la bandera! ¡Jehová levanta la bandera! Yo estaba chequeando esa palabra en Israel, cuando fui pastor, ¿qué quiere decir la bandera? Significa patrimonio, propiedad, heredad, país, república, autoridad, concesión. Sé que cuando Dios, Jehová levanta la bandera, ¿cómo que él? O cuando sacó hasta pastor, cuando el hombre llegó a la luna, ¿qué fue lo primero que hicieron los satanatos? Fueron y pusieron la bandera americana. Declararon propiedad, declararon autoridad, declararon un territorio americano. Cuando usted está bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, cuando dice, ¡Jehová levanta la bandera! Lo que Dios está haciendo, es poniendo su palabra en tu vida. Y el que se levanta el diablo, el que se levanta y se levante, el Hijo de Dios, ¡pertenece! ¡Fuerte ese abrazo! ¡Fuerte el Señor! ¡Sana, sana, sana! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pastor, usted me va a dejar un abrazo, hermano. Yo sé que usted tiene una agenda que agrime ahí. Yo quiero hacer algo hoy. porque creo que hay mucha gente decepcionada en Cristo pero yo quiero que usted sepa que tu decepción no es con Dios, es con el hombre y la Biblia dice maldito el hombre que confiere el hombre eso le pasa por andar cuateando gente y no a Dios eso le pasa a la gente que se trepa en los hombros como se trepa en Dios hay una parte en la Biblia que dice que un rey salió disfrazado en medio de la batalla en medio de la armadura uno de los soldados opuestos agarró una flecha y tiró la flecha al azar y la flecha cayó en el tremendo de la armadura claro que él se había disfrazado pero Dios sabía donde estaba no sea simpócrita da la cara no tiene la piedra y ponte la mano sea honesto se clave alguien quería que me hiciera un revolucionario pero mire más tremendo revolucionario yo fui y di el nombre y el que te vi el curado de Eterno me mató que haga él y la voz por una brinda de crema hay que darle la cara a los sinvergüesos cobardes que se esconden un hombre y la mujer tendrían un miedo que escondese hay que darle la cara y aunque en el nombre de Jesús me la aguanto y se levanta quien se levanta yo me la aguanto ¿qué dice la historia que dos hombres soldados agarraron al rey de un lado y el otro de un lado? ¿qué pasó? se cayeron los dos soldados y el rey también se cayó ¿qué dice David? lo que levanta el hombre se cae pero lo que lo levanta Dios nadie lo tumba ¡fuerte! ¡fuerte! ¡nadie lo tumba! ¡Dios no lo tumba! ¡no dejen que nadie lo tumba! por eso la iglesia está aquí hermano por eso esta visión todavía está aquí por eso la roya del Dios todavía está en este ministerio, en este iglesia, en este concilio todavía Dios está aquí porque esto no fue un hombre hermano esto no fue un hombre hermano esto fue Dios que lo levanta y lo que Dios levanta nadie lo tumba ¡no dejen que nadie lo tumba! y si usted quiere que consiga 100 años más explico lo bien usted tiene que dejar que esa unción esa misma unción que regó en los otros padres siga sobre nosotros esa unción esa unión esa unión de esas sencillas esa gente unión se va a glorificar aleluya alguien quiere esa unción yo quiero orar de las cosas y alguien la quiere vamos a ver Señor satúrame con esa unción tu Espíritu Santo la que levanta y que nadie le tumba no sé si los músicos mire hermano pastor ¿qué se van a ir? gloria una vez una vez vinieron a uno hermano que habíamos pescado para tocar aquí en la cenagoga y tenían barbina todo esto y a las 5 de la mañana llegaron todo a un equipo llegaron aquí y nos mandaron para su casa y hay una cosa que yo creo mucho es el sobretenimiento yo le dije a los muchachos apéitense muchachos les doy 100 horas de cada uno por afectarse ¿cómo quisieron hacer? no, no se quisieron sobreprepar ¿no? pero miren una ojía llegó con una guita ruta y llorando la muchacha me dice ay hermano malvito ¿qué hubo que yo me da vergüenza decir de que pase el baño? anoche yo tuve un sueño que estaba tocando aquí en la cenagoga a los niños tienen este rostro tan grande y yo no tenía a nadie para que me tocara que salva ese día malvito y ahora a esa muchacha le dije mira déjame decirle yo creo en un hijo santo y el es la muchacha buscamos a este sencillo y verán las glorias pongámoslo de pie mi hermano y lo que me dijo por favor vengan por aquí a la vamos a orar gloria a Dios gloria a Dios voy a llamar al cabaretto Osvaldo Ténez que viene conmigo esta tarde ministro del concilio Dios hombre de Dios que lleva muchos años que está conmigo conmigo y y y y y y ¡Gracias! Palabranose ¡Gracias! Maravilloso eres, Maravilloso eres, Juan Cielo.